Hola a todos y bienvenidos a pixel fox bueno estamos de nuevo aquí en graveyard keeper y nos habíamos quedado en que habían vampiros así es vampiros en nuestro pequeño y adorable pueblo bueno pueblo del cual soy prisionero porque aparentemente no pertenezco aquí pero entendemos el punto no a ese sujeto ya sé tengo que traer zanahorias me quedo clarísimo que ese pobre cadáver ha de oler pero a semanas bueno bien también podemos ponerlos ahí honestamente no me acuerdo que estábamos haciendo un poco pasa por ahí supongo que queríamos plantar semillas verdad pues bueno está amaneciendo un nuevo día así que creo que será buena oportunidad de ir a ver qué podemos encontrar creo que es más sencillo ah no ya recorré si me quisiera teletransportar podría hacerlo pero llegaría hasta el caballo fiembre y yo creo que hay una distancia muy similar de aquí allá que de allá para acá porque tiene que ser la parte media bueno viendo este pedazo de caminata ya no lo creo tanto pero bueno vamos aquí abajo que encontramos según yo este señor es el que la vendía bueno también no me acuerdo si podíamos ya comprar todas las semillas que queríamos semillas de marremolacha de trigo de zanahoria de zanahoria supongo que tiene que ser un número así que te parece 12 excelente muchas gracias ahora sí ya puedo plantar semillas vamos para allá bien estamos progresando en lo que es nuestra pequeña economía no está fantástico una flor me la llevo porque porque puedo y porque creo que esas son las que regenera qué es esto no sé pero vamos a aprovechar a ganar un poco de puntos verdes que estos no son tan comunes como yo esperaba para supongo que ahora sí puedo utilizar la teletransportación piedra hogar usar hogar dulce hogar y tenemos más hierro lo cual está excelente tenemos que producir muchísimo plantar semilla nice y ganó puntos puntos verdes justo los que necesito aunque se gasta de 4 en 4 bueno supongo que no podemos hacer más verdad hay una manera de regarlos o algo así no aparentemente no no sé montón de compost eliminar baúl no no tengo ni idea que se tiene que hacer por acá es más ni siquiera veo que pueda hacer para sembrar que se tiene que hacer para poner los espacios de siembra ah ok muy bien y bueno como veo que se puede caminar muy a gusto por ella encima voy a cubrir todo ok me parece bien supongo que también tendríamos que ir a nuestras a nuestro cementerio a ver qué tal tenemos que dejar ese lugar muy bonito y agradable ah también tengo varias cosas aquí parece es algo cansado has dormido bien ay tuétanos como echo de menos dormir resulta que esto de ser guardia en el cementerio es un trabajo duro tengo que hacerlo todo yo así es no me recuerdo algo de antaño el guardia solía tener muchos ayudantes se parecían bastante a mí pero sin el sentido del humor guay uno de ellos aún debería seguir encadenado en la pared en la parte norte del sótano de la iglesia ah y una cosa más no recuerdo por qué pero estoy bastante seguro de que no deberías desencadenar desencadenarlo nunca gracias ok vamos a llevar este cuero que habíamos dicho que es para hacer papel y de paso vamos a meternos en ese sótano digo que en la zona norte del sótano uff que iglesia más vacía la zona norte del sótano qué manera de llegar a la zona norte solo podría ser por acá que se necesita viga de madera piezas sencillas eso lo podría ya empezar a trabajar creo bueno primero lo del papel yay excelente eso es lo que necesito y uff sonó muy asqueroso y ahora supongo que ya puedo meter papel aquí no ah necesito fe ok entonces cómo se conseguía ciencia a ver ahí es lo que me está haciendo falta entonces vamos a checar aquí rápido ah papel en blanco 1, 2, 4 mucho papel requerimos mucho papel por favor yeah esto es lo que necesitábamos science aquí pondría el meme si puedo si es que lo encuentro bien ahora sí también requerimos fe ok sí vamos a descomponer quiero toda la ciencia posible ok tengo suficiente por ahí y fe aquí tenemos fe ahm sin completar nos da puntos azules nos da ok una cosa a la vez una cosa a la vez vamos a probar con esto muy bien estudiar al descomponer este objeto se obtiene nada da mucho esto da mucho de hecho tenemos para abrir nuevas tecnologías no todavía nos faltan 5 puntitos ¿qué es esto? ah sí lo que necesitamos para sacarle mejores cuerpos y mira podemos crear nuevas cosas oración por la prosperidad efecto dinero del salmón más 25% más dinero eso me gusta mucho más dinero oh también podemos sacar esto lápidas de piedra me gusta me gusta no sé el banco de la iglesia creo que también suena como muy buena opción supongo que dinero sí no sé bueno primero las cosas de trabajo si no no tiene caso esto plano de pica piedra un trozo de piedra receta aquí de reparación guerrero si ya lo tengo mira esto es lo que necesitamos para poder conseguir las vigas y nos faltaría muy poco y esto es tala de árboles grandes todo esto suena muy bien suena demasiado bien tanto que no sé qué buscar de aquí pues ya vemos que sembrar todavía no es lo nuestro ok periodista recibes una pequeña cosa de la gente por lo que si las juntas puedes conseguir una historia a veces puedes hacerte historias a partir de un diálogo y esto plano de pregaminos hacer libros todo eso suena muy bien pero yo creo que hacer más dinero en la iglesia podría hacer lo que queramos y luego queremos este ok entonces vamos a ver qué otra cosa nos puede dar puntos azules esto nos da puntos azules esto nos da puntos azules vamos a investigarlo no ya no tenemos fe tenemos que esperar a la misa tenemos que esperar a la misa supongo que lo voy a guardar el agua el libro también lo voy a dejar la chatarra también los troncos los troncos creo que los puedo usar para otras cosas bueno vamos a dejar eso ahí ok también poder abrir los caminos sería fantástico wow que rápido anocheció eso fue instantáneo si yo sé que tienes ahí cadáveres gracias por enseñármelo mira vamos a gastar lo que ha de energía ok vamos a gastarla aquí y listo nice ah eso no gana puntos que lástima pero bueno entonces necesitamos cultivar este zanahorias cada cierto tiempo para que el burro venga para que así nosotros podamos mantener cadáveres y cadáveres es nuestra fuente de ingreso y nuestra mejor manera de hacer crecer ese cementerio suena feo pero oye es mi negocio tenemos que intentar ya sabes hacer que prospere ah bueno vamos a descansar y de paso agarrar todo este hierro nice lo de el asistente me me perturbo un poco eh a que se referirá con un asistente por cierto ya menos nos acercamos a la pequeña misa ya ven y vamos a ver como es esto de ganar dinero a través de las palabras del señor me siento renovado siempre lo dices bueno adquirimos nuevas habilidades reserva de piedra carpintero caballete de hecho honestamente no me acuerdo cuáles fueron dijimos que tenía que ver con uno de estos no puede ser que no me acuerde cuál hicimos lo más solo es que luego voy a ver el video y voy a decir oh por dios cómo no te acordabas ah claro tenía que ver con esto con la fe creo que no gastamos los mejores puntos ahí de herrería no podemos aumentar ninguno de estos tal vez el del vidrio para qué me interesa el vidrio supongo que podemos ir por más piedra por mientras ya vemos que lo vamos a necesitar de hecho aquí podemos picar un poco está excelente así estamos bien es relajante la música esto no daba experiencia tampoco verdad la grande no lo que da es esto grandes pedazos de piedra lo cual está bien yo creo que ir creciendo poco a poco vamos a llevar esto aquí esas pequeñas hogueras me preocupan y miren la zanahoria cómo va creciendo todavía no puedo sacar de aquí eso del compost tampoco lo entiendo perfectamente qué puedo meter aquí a compost nada ok supongo que comprar más semillas pero tampoco tengo muchos ingresos ahorita no sé qué hacer me siento perdido miren adentro habían más manuales creo que supongo que puedo ver qué otras cosas se pueden construir o podría ir modificando todo lo que hay aquí en las tumbas vamos a hacer un pequeño recuento ok a esta le falta una mejor cruz y a esta le falta una mejor cruz entonces podríamos generar cruces aquí también teníamos un manual miren o planos que bueno no podemos construir nada tengo calidad 5 allá adentro y calidad 15 aquí afuera ya ya sé qué podemos hacer el quemar cadáveres supongo que los tengo que quitar porque no veo que crezcan estos así de sencillo y los voy dejando aquí dice que puedo construir un baúl excelente muy bien y qué se necesita para quemar un cadáver bueno aparecer nada ah se va esta madera por acá no me acuerdo honestamente cómo se hacía para quemar cadáveres creo que es una tecnología que también tengo que desarrollar no sé seguro creo que se tienen que preparar con estos honestamente no sé seguro vamos a revisarlo así rápido para quemar cadáveres no una morgue lo cual es excelente para la fe lo de las lápidas me interesa también tan carísimo los de por acá ni tan mal de naturaleza ay por qué le doy click a esas cosas este es como que el que me da más flojera qué es esto ventaja bombero las llamaradas de candil lo tuyo es el fuego así que sabes cómo aumentar la productividad de la forja para que queme más rápido lo cual está excelente y esto es fragua en el nivel 2 tenemos otro tipo de fragua el yunque para trabajar y eso es todo lo que tengo que hacer con madera ok voy a dormir para que ya pase el día de la misa y podamos empezar a generar aparte un poquito más de dinero sí sorry me siento un poco estancado no les voy a decir no les voy a mentir es lo malo de ir jugando diferentes juegos como que a veces vas perdiendo el hilo de uno por el otro pero bueno lo que sí podemos ir a hacer es dejar algunos de estos troncos porque me acordaba que me parece que esos troncos que saqué son los que se usan para quemar los cadáveres entonces los voy a dejar acá cual está excelente no me acuerdo que se podía hacer por aquí ah no sé me empieza a preocupar de que la madera no sea infinita las cruces hay que ver como se hacen las cruces otra vez tenemos que hacer dos cruces mínimo vamos por eso dos cruces citas para el cementerio tenemos que dejar lo bonito ok requerimos dos de estas y a trabajar nice las vamos a ir a poner de una vez y aprovechar la madera que nos da ok ese burro como que me espantó por un segundo no sé por qué está lloviendo ah curioso mientras no me aparezcan zombies o vampiros todo está bien mucho mejor y tú campeón ya te ponemos este de aquí mira que bonito nada mal nada mal señor obispo que gusto verlo bien tenemos que ir por nuestros rezos del día mira ahí está otra vez el sujeto requerimos esto todavía bueno donde está nuestro sermón aquí está oración casual y nos paramos aquí ponemos nuestra oración y vamos a comenzar nuestra misa aún me gustaría decir unas palabras tenemos una iglesia maravillosa estupendo y ahora recemos por esta bendición estupendo agradecemos mucho vuestros donativos un sermón genial genial fantástico gracias y eso es dinero vamos a ver cuánto ganamos hoy oye la mitad de una moneda de plata nada mal unos cuantos centavos y lo más importante fe para poder andar hacer andar esta máquina estos huesos también que más eso da verdes todo lo que podamos examinar de una vez directito a la mesa de estudio soy un científico trabajando sangre vamos a ver que me da la sangre la sangre es sangre yeah que más el hueso se estudia y lo que descubrimos es que al descomponer este objeto se convierte en polvo fantástico lo estudiamos también creo que es nuestro último punto de estudio y esto se convierte en líquido ok nada mal esto es la mejor manera de aumentar los puntos azules creo yo vamos a regresar todo esto y vamos a ver nuestras nuevas aportaciones por ejemplo este bueno este es indispensable lo queremos que otro más habíamos dicho que queríamos el de los toquetes el que nos permitía el de carpintería donde está el que nos permite sacar estos nos faltan puntos verdes supongo que si tengo esto será bueno ahora también nos faltan puntos rojos rayos no me esperaba esto oh aquí está lugar para cadáveres incinerados esto es lo que requiero ok ok que es esto receta una funeraria de cerámicas usa para mesa para cocinar se usa en mesa de cocinar que plano columbrero de piedra esto es muy bizarro bueno requiero 20 solo 20 solo 20 pero de los verdes ok solo tenemos que conseguir puntos verdes ahora tenemos que buscar arrancar plantas y todo lo que podamos que nos pueda conseguir puntos verdes hola caballero por cierto como está ahora que deberías participar en nuestras actividades he decidido abrir un comedor social para los pobres cerca de la catedral ok me ayudaría a mejorar mi imagen por lo visto cuando tienen hambre mi belleza resalta más ok necesito muchos boles baratos y según parece tienes depósito de arcilla justo enfrente de la iglesia ok hazme boles y a cambio te daré la guía de clérigo novato te daré un puñado de puntos azules para dar tus primeros pasos además con gusto te compraré todo el pan que tengas para el comedor social por un precio especial claro después de todo estoy representando su voluntad ok tenemos otra fuente de ahí de conseguir recolección de arena recolección de arcilla muy bien y boles comercial pudo vender oraciones casual casual es lo mismo galletas de la comunión y velas ok ajá con que esto es la arcilla bueno me da puntos verdes así que hasta que lleguemos a los que necesitamos 20 ya habíamos dicho mira esta es la mejor manera de ganar puntos verdes ya está con esto con esto ya lo hicimos 19 oh está excelente entonces cual habíamos dicho el de cadáveres está muy bien pero queríamos el de estos ah me faltan puntos rojos entonces supongo que si vamos a comenzar con el de los cadáveres ok excelente vamos a ir ganando más puntos hasta que no se acabe la energía ni siquiera sé si vamos a utilizar esto pero oye hasta que se acabe la energía ok muy bien muy bien tú sigue sacando tú sigue sacando lo que puedas lo que puedas ya vamos a checar aquí nada más de casualidad y de hecho creo que está bien que lo deje de una vez ahí ok ah lo tengo que trabajar bueno pequeño cadáver ahí vendrás tú ahí llegarás tú vamos a ir a buscar estos materiales y luego tenemos que ver cómo se hacen estas pequeños platos de barro primero primero a dormir chicos felicitaciones esta fue nuestra primera misa hecho cuánto tiempo llevamos de vídeo podría ser muy buena opción sí yo creo que hoy podría ser un capítulo corto nada vamos a hacer rápido por lo menos a ver las zanahorias y qué tenemos que hacer con estos con esta arcilla bien vamos acá reserva de hierro aumentar espacio esto me interesa eh de hecho podríamos estar aumentando espacios lugar para talar caballete fragua habíamos dicho algo referente al barro pero aquí todo tenía que hacer con herrería aquí está restos estar ajá y tenemos un nuevo plano pero primero tenemos que hacer más grande este espacio una vez más requiero piezas complejas y tablas qué requiero para hacer tablas perfecto vamos sacando tablas primero y luego piezas complejas bien 5 4 wow trabajando bajo la lluvia así intenso eh mírame nada más esas ganas de trabajar de verdad ok piezas complejas ¿verdad? sorry que tenga que ver esto con un manual pero así lo tengo que hacer yo bien no recuerdo muy bien cómo se hacían las piezas complejas y ni me acuerdo cuántas tengo que hacer bien y además me da puntos rojos lo cual me ayuda muchísimo tampoco es que me dé muchos ya puedo ser más grande son 10 entonces esto ya tengo que mandar a hacer un par más ahí va ahí va ahí va ahí va uff ok vamos a descansar rápido para poder avanzar en eso ya no tiene caso tomarse pociones tampoco es que me urge nada de estos días no hay nada que yo pueda hacer tal vez el campo de refugiados eh no he vuelto para allá qué es lo que querían ellos comida ¿verdad? solo tendría que preparar comida bien más piezas vamos a ampliar ese espacio entonces oh no lo tengo que construir mira ampliado nice me deshice de esa pequeña oh sí zanahorias no son solo zanahorias ok me regresan semillas lo cual está bien pero no son las mismas que yo dejé oh se tiene que producir el compost como la vida misma sí efectivamente no no me da la misma cantidad de semillas que las que yo planto eso es incoherente según yo así no funcionaba esto pero bueno en la vida real me refiero ¿ves? no era tan difícil jajaja este es solo ese principio gracias ¿es necesario hacerlo aquí? lo es no es tu camino y este es mi manifiesto ok y pensar que me parecerías un asno majo y lo soy pero no contigo jajaja eres un grosero ok ahora le tengo que pedir aceite no sé que ahora le voy a pedir aceite pero pues tengo que conseguir aceite ah mira lo sé mejor así necesitábamos más puntos rojos ¿verdad? yo creo que voy a hacer un par de piezas más para terminar de conseguir con 10 piezas para conseguir todos los puntos rojos que requerimos ahí está de hecho ya los tenemos pero bueno poquito más no pasa nada puntos verdes nos hacen falta ahora tal vez ah que molesto es esto duérmete mi niño duérmete mi niño duérmete me ya vamos rápido y ahorita comenzamos a subir niveles subir niveles experiencia excelente ok carpintería hasta acá requiero puntos verdes perfecto termino con lo que estaba empezando ahí y ahorita me pongo a hacer trabajo excelente ahora vamos con lo de la arcilla porque de ahí vamos a conseguir lo que nos hace falta por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y ahí está hasta llegar a 20 ¿verdad? bueno por lo menos esto está fácil 12 13 14 seguimos 15 muy bien 16 7 genial que tengo que eliminar que no me alcancen el personaje por favor la pala ahí está vamos a mandar a reparar la pala para poder ir sacando arcilla ay burro imposible que me hagas esto es como si estuviéramos en la etapa del año llovioso verano ah me equivoqué tengo que venir aquí la rueda jiji la rueda de afilar bien tarán mejores herramientas por cierto todavía puedo recolectar más flores y frutos para tener energía extra no estaba aprovechando ese punto muy bien ok ya tenemos 20 tecnologías por favor quiero este un momento cierra circular o necesito otra mesa de trabajo bueno primero vamos a poner el de los boles porque además me da la ligera sensación de que es algo que puedo vender vamos a ver vamos a ver que necesito para poner eso la mesa de cerámica aquí está bien parece que tengo todo lo necesario no tengo que preocuparme donde lo pongo si lo pongo así lo puedo ir a trabajar o sea puedo trabajar por aquí arriba si es un problema que se aproveche bien ese espacio si lo pongo si lo pongo con que si se requiere el agua muy bien ya tengo agua pero que usar 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 ah si se consigue el agua muy bien supongo que todos los que me alcancen a 72 platos ok ok ya me pase uff bueno me dan por lo menos puntos ok que intenso no creo que eso sea todo ah se me acabó la energía me sentí un poco como en Ghost la sombra del amor en esa película está muy buena ok dormamos yo creo que esta semana va a pasar rapidísimo yo creo que es una cuestión nada más de trabajar y ya será otra vez un nuevo día todavía nos hace falta conseguir el aceite que yo creo que es algo que tenemos que conseguir en el pueblo no creo que nos manden ah tenemos igual lo del faro acabo de recordar que tenemos todavía ese pequeño detalle por cierto mira nuestro uno terminó de de calentar todas las barras de hierro o de metal que teníamos creo que hice demasiados verdad es muy probable que se hayan hecho demasiados platos ya ni siquiera me entran bueno tengo mi propia fábrica supongo que los puedo dejar aquí al igual que esto al igual que esto residuos que raro según yo ah mira me dice cuando tengo la reserva ok según yo esto los puedo romper ajá los puedo convertir en leña ah no tengo suficiente energía se me fue y los platos no los tengo que calentar bueno aquí no al parecer wow este capítulo se podría llamar sueño sin fin me la vivo durmiendo más que nada pero bueno ya estamos a la mitad de la semana bravo me siento renovado eso espero porque tienes mucho trabajo por hacer aquí nice oyendo a ver los demás platos que tenía los agarre los habré llevado y no me di cuenta supongo que si de todas maneras mira creo que hice demasiados son demasiados platos wow ya me quedan no creo que esto fue demasiado si ya ya es mucho ya es mucho por lo menos la leña la puedo meter ahorita en el horno vamos a checar si se puede meter en una clase de horno o algo así vidrio ah interesante ya puedo mandar a hacer vidrio también puedo meter palos lo cual lo cual está bien pero eso es todo lo que tengo bueno supongo que puedo seguir guardando esos aquí o me traje el rezo que horror porque va a estar ocupado un espacio y lo pudo haber dejado en el sótano de la iglesia eso supongo que me va a costar algo pan también dijo que me podría comprar pan y ya tengo receta podría empezar a plantar grano supongo que si nada más tendría que ir a ver cuánto salen las semillas y es más ni siquiera sé cuánto cuestan o sea a ver si yo tengo que gastar dinero en plantar semillas para que el burro me deje cadáveres que el cadáver me da moneda de plata y media se rentará no sé como que se ven raro los números ahí no digo creo que cuesta tres monedas cada una de las semillas pero de estas maneras me pide diez treinta monedas de plata no treinta monedas de cobre ah todavía no puedo sacar estas pero estas de aquí si oh tengo que ponerle en múltiplos muy bien muy bien me quedó claro bien ahora que tenemos eso tenemos que ponerle otra mesa de trabajo que teníamos además de esto la sierra que requerimos tablas y clavos tablas y clavos tablas y clavos no hay suficientes recursos pero que recursos necesito no hay no hay nada no hay nada bueno supongo que hasta la misa no requiero tantos platos así que también regresamos estos las larvas yo tampoco sé para qué y dan puntos verdes no había no supongo que lo que tengo que hacer es conseguir madera hacer tablas vamos a volver a ver requiero clavos para empezar ok así que vamos a hacer clavos lastima antes de dormir vamos a revisar otra vez que requerimos para la sierra clavos y tablas yo tengo piezas complejas muy bien a dormir campeón wow dormir si que gasta tiempo casi una semana antes de terminar este pequeño proyecto gracias vamos a empezar a picar estos digo a picar a fabricar estos clavitos ok son poquitos excelente y luego requerimos tablones de madera muchos tablones vamos a trabajar todos los que podamos ok sería padre que mi personaje pudiera conseguir más puntos de energía siento que estoy desperdiciando demasiados aquí bien ya terminamos vamos a poner esta nueva mesa de trabajo ok cierra circular supongo que está bien si lo pongo acá y si como me imaginaba también tenemos que trabajarlo tin 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 sorry no pude evitar poner el efecto sonido que podemos hacer aquí orale podemos hacer lo mismo que hacemos allá pero incluido esto no recuerdo cuántas vigas requerimos pero me da tres así que vamos a checar si con esto nos va no porque requerimos piezas complejas de hecho aquí en el mismo sota no lo podemos checar sencillas de hierro tablas y para qué era la viga yo me acuerdo que claramente algo me había pedido vigas será que piden cosas diferentes taquetes me siento un poco decepcionado pero bueno eso los podemos conseguir fáciles tablas vamos a construir unas cuantas y nada me faltarían los taquetes aquí podemos conseguir taquetes no si no aquí podemos conseguir taquetes si las cuñas de madera entonces nada necesitamos descansar taquetes y cuñas taquetes y cuñas wow qué rápido pasa la semana ya vamos a empezar otra nueva misa ya está ya está ya está ya está muévete muévete campeón muévete campeón tenemos cosas que hacer trabajamos trabajamos trabajando pum tabla pum puntos rojos así vamos vamos avanzando vamos avanzando bien ya nos faltan nuestras fantásticas cuñas pero para eso tenemos que primero hacer tocones o soquetes perdón creo que eran seis verdad las que requerimos bueno según si hago una me salen diez así que vamos a checar diez muy bien entonces ya podemos abrir nuestro sótano tan 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 si muy bien empecemos a abrir ese espacio genial que bien se respira aquí este si requiere vigas ok ya sabía yo ya sabía yo que no estaba loco pero vamos a investigar que pasa con todos esos lados esa es una llave para abrirla ok hay una reja que no podemos abrir acá hay algo más ajá veo que tenemos el mismo camino de acá igual requiero nada más este tacones y otras cositas ok hay un sujeto que me está ignorando por completo ahí tenemos dos escaleras oh interesante subimos por allá y la otra escalera para donde nos lleva la trampilla está cerrada what ok ok eso quiere decir que tenemos que abrirla por el otro lado vamos a hablar con ese sujeto que ya vimos que no nos atacó en la entrada así que tal vez alguien racional y yo creo que nos terminamos el video quieto ahí quien eres soy el guardián del cementerio y el prior de esta iglesia métete en tus asuntos tengo una daga que no duda duraré en usar intentar convencerlo intentar amenazarlo requiero de estos puntos que requiero fe puede que tú tengas una daga pero yo tengo una espada ya pero debería saber que lucha a muerte como una bestia y estoy listo para morir y tú por una parte parece peligroso pero por otra parte estoy preparando para convertirme en un asesino no estoy preparado para convertirme en un asesino aún no me enfrentaré a ti pero léjate de mi propiedad no necesito ni carne podrida ni libros viejos entonces requiero requiero puntos de fe cosa que no quiero porque los puntos de fe me sirven para ganar más puntos azules así que bueno de todas maneras chicos ya voy a ir a acostar a este personaje mañana toco una nueva misa y creo que sería fantástico comenzar el video de mañana con una nueva misa más de todas maneras espero que el video de hoy les haya gustado no olviden suscribirse y darle like a este video y cualquier cosa nos vemos aquí en siempre estoy a punto de decir Dujon Keeper porque es el juego que tengo pero es Graveyard Keeper ok bueno hasta pronto no 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 no